hasta los ángeles california san bernardino hola que tal amigo abel perez saludo para ti de parte de ramón lojo y sonido 360 próximamente estaremos contigo abel tengo una deuda contigo y tenemos que estar presentes para nuevamente recuperar ese sistema nuevo abel perez sonido 360 hoy aquí en salarialito sochiteca 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 titla la changa así es grandes amigos ramón rojo villas sonido la changa para el buen amigo abel perez compadre está servido ya sabes el señor ramón rojo villas saludando hasta el nuevo año para mañoso servido compadre ya te lo sabes de una vez voy a caerle para que te mande un saludo porque luego me dice que no le hago caso pero bueno gracias don ramón rojo siga usted disfrutando de su cena y aprovechemos ya lo que estamos comiendo ya no es eso